Ven, 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 hermano. ¿Por qué? Por su soberbia. Jorge. No es su culpa. Yo tuve que haber sido fuerte por ti. Pero todavía puedes arrepentirte. Es demasiado tarde, hermano. No, no, no. Mamá. Mamá. Te robo que me perdones, por favor. Te perdono. Te quiero mucho. Yo también. Nunca lo olvides. Mataste a mi hermano. Se tenía que hacer. Eres un maldito, desgraciado, miserable. ¿Verdad que se siente bien el odio? Te juro, Gerardo, que... Adelante. Adelante. Únete a nosotros. ¿Qué hiciste, Gerardo? ¡Jorge, era el profesor! ¡El hijo de Enrique lo mataste! Decide de qué lado vas a estar. Anda. Yo soy más grande que he visto. Pero esto lo van a saber todos en la organización, capitán. Elegiste el lado perdedor. Estoy listo para la sucesión. Aquí está mi sacrificio. Enrique, Gerardo ya inició el ritual. ¿Qué? Tiene al niño. Está empezando la ceremonia. Traidor. Tiene la daga. Pero no puede hacer nada sin mí. Claro que no. Y menos si vas a sacrificar a Beatriz. Dios mío. Te pido por la vida de mis sobrinos. Yo los puse en riesgo al llevarlos al lado de ese demonio. Y me arrepiento tanto, Señor, de haberlo hecho. Pero ellos son buenos y no tienen por qué pagar. Por mi torpeza, por mi ambición. Por mi estúpida ceguera. En todo caso, Señor, hazme pagar a mí, pero no a ellos. Ellos. Ellos son todo para mí, Padre mío. Son mi razón de existir. Y sin ellos ya no tiene sentido nada, nada. Dios mío, por favor, perdóname por todos mis errores. Por todos mis pecados. Dios mío, te lo pido arrepentida desde el fondo de mi corazón. Y con la fe de que sabrás escucharme, Señor. Tú eres todopoderoso. Y puedes salvarlo todo. Padre mío. Mamá. Mamá, ¿qué te hicieron? Enrique, por favor, ayúdanos. Papá. Gerardo mató a Jorge. Hijo. Enrique, Bael te pidió a uno de tus hijos. Y jamás lo quisiste entregar. Te hice un favor. Ya, ya puedes vivir sin esta carga, Enrique. Ahora yo seré el portador de Bael. Gerardo, ¿qué hiciste? ¿De verdad? ¿De verdad tanto quieres el poder? ¿De verdad quieres ser el portador de Bael? ¿Eh? Te vas a quedar con todo, pero con todo. Gerardo nos dijo que nos encontráramos con Mondragón. ¿Qué va a pasar? Señor, hoy se va a revelar la verdadera fuente de nuestro poder. Lo que vamos a presenciar hoy es un honor. Siente, siente lo que es vivir en el infierno, maldito. ¿Ya lo viste? No tienes el coraje suficiente para vivir con esto. Está aquí. Está aquí. Mi padre oscuro. Se va a manifestar. ¡Estoy listo! No, no, no. Juanito, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vicky, me he preparado mucho para este momento. Deja de decir esas cosas. Vicky, no tengas miedo. Yo te voy a proteger. No, a ver. Juan, veme. Eres mi hermano. Yo te voy a proteger. Por favor, mírame. Mírame, por favor. No escuches a toda esta gente. Juan, por favor. Enrique, hazlo. Sí, entrégala, Enrique. Y cumple con la sucesión. Beatriz. No, mi mamá no. Beatriz. No, 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 no. Beatriz. Por favor, Enrique, hazlo. Papá, yo sé que estás ahí. Váyate. No toques. ¿Qué le van a hacer a mi mamá? Hazlo. Hazlo para que seas digno del poder que te di. No. Hazlo. Papá, no. ¿Tanto deseas el poder de Bael? ¿Eh? Toma. Te regreso tu maldición. ¡Bael! Mamá, mamá. Beatriz. Beatriz. Despierta, por favor. Rápido. Bael se va a manifestar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bael está aquí. ¡F!' F. ¡No me caes en paz, por favor. Dios mío, no me caes en paz, por favor. No me caes en paz. No me caes en paz. Mamá. Beatriz, ya no hay tiempo, váyanse. No, papá, Enrique nos salvó. Enrique de Martino. Raúl, llévatelos, ya. No. No, papá, no. Hazme caso, llévatelos. No, Enrique. Vamos, vamos, vamos. Ven con nosotros. Vamos, Beatriz. Vamos, por favor. Pase lo que pase, recuerda que te amo. No, no me hagas así, por favor, ven con nosotros. No, Beatriz. No te puedo poner en peligro. Me hubiera gustado decírtelo muchas veces. Y perdón por no saber protegerte, pero me devolviste el alma, me hiciste feliz. Ven, ven. Raúl, quédate. Nos tenemos que ir. Al que quieres es a mí. En el nombre de Dios Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo, de María la Virgen, regresa a él. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. в Hahahah. Madre, madre. Even que es bterbenow, ע朋友! ¡No! ¡No me la puedo quitar! ¡No! ¡Mamá, nos vamos a morir! ¡Agárrense de mí y no me sueltes! ¡Mamá! Pero es que íbamos a ponerse a salir. ¿Dónde está Raúl? ¡Raúl! Está bien. Sí, sí, sí. Mi papá, mi papá. Todo esto es por su culpa. ¡Vamos, salgan! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Jalito! Mique, ¿cómo? ¡Salgan por aquí! ¡Salgan, salgan! ¡Padre, salgan! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Conmigo! ¡No! ¡Padre, padre! ¡Salga! Si no, todo habrá sido en vano. Por favor. Ven. ¡Vaya, vaya! ¡Si no! No! ¡Mamá! Tráeme al niño y a su madre. Por supuesto que no. Todo lo que ofrece son engaños y ya no estoy a tu servicio. Es más tarde de lo que crees. Dios, Dios tuvo piedad de mí mandándome a Beatriz. Yo te aconseguí todo el poder que me pediste. ¿Y no piensas entregarme al niño? Ya te dije que no. Y no te voy a permitir que maltrates a ningún inocente más. ¡Siento que no! ¡Mamá! ¿Está bien? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Tiene que estar bien! ¡Mamá! ¡No lo puedo perder! ¡Vicky! ¡Raúl! ¿Estás bien? Sí. ¿Mi mamá? Ella me ayudó a salir. Ella solo nos estaba cuidando. Siempre lo hizo. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille sobre ella tu luz perpetua. Amén. Qué bueno que estás bien. ¡Qué bueno que estás bien! Ya no te voy a seguir. Encontré algo mucho más poderoso que tú. El amor. Y con él en mí, no me vas a poder vencer. ¡Enrique! ¡No, Enrique! Él tiene que venir. Él me prometió que nos iba a alcanzar. Él tiene que venir. ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Vamos, Raúl! ¡Papá! ¡Sí, Raúl! ¡Sí, Raúl! ¡Enrique, papá! ¡No! No, 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 no.